Muy pero muy buenas noches, Sinaloa. Bienvenidos al Templo de la Cumbia, para aquellos que vienen por primera vez. Hoy, están preparados, show exclusivo, de él, del número uno. ¿De quién? De Miguel Ángel. Y las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba. Arriba, 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 todos, todos. Arriba, la palma, todos, todos. En busca de su herida y verdad, donde se hace el pecado del amor, el tiempo no se hace llenar. Arriba, todos. Te pido, tú, 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 tú. Y veo que te sueltas el pelo, mirándote al espejo, mirándote a los ojos. Y una mirada entregada de un tiempo sin tiempo, de un semblante hermoso. Y me dice, he pensado mucho en ti, he soñado tanto aquí, que me imaginé, que va a ser así la entrega de mi amor, hacia ti. Arriba, 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 arriba. Arriba, arriba. Buenas noches, Sinaloa. Y goza, y goza. Y las palmas, las palmas, las palmas, las palmas de todos, 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 todos. mejor. En busca de su herida y verdad, donde se hace el pecado del amor, en ti, cuando se hace llenar. Todo, todo, todo. Uruguay, soy님 y goza. Por qué siempre. Y me dices, he pensado mucho en ti, he soñado tanto aquí, que la imaginé Que va a ser así la entrega de mi amor hacia ti Arriba, arriba Y las palmas, las palmas, las palmas de todos Arriba, 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 arriba Todas las palmas de atrás Y ya estamos bien, arriba todos Vamos Después de recibirte y ver, se me alegró la vida Imaginé tu rostro, tu voz y tu sonrisa Acaricié de espacio silencio, esa pantalla fría Y al centro y tu calor Fue de presencia de que la distancia no existía Me imaginé sentada frente a mí y me decía Te haces cariño por la bella flor que me enseñé Y en un arrucho de una música lenta Ya he enamorado, un beso te robé Y en un arrucho de una música lenta Y en un arrucho de una música lenta Tenerte pronto conmigo para alegrar mi vida Y en un arrucho de una música lenta Y en un arrucho de una música lenta Y en un arrucho de una música lenta Arriba con las palmas Arriba con las palmas, las palmas, las palmas, las palmas De todos Buenas noches, ¿cómo están todos? Un gustado estar aquí con todos ustedes por primera vez Seguimos bailando y seguimos gozando Eres bonita pero mentirosa Y en un arrucho de una música lenta Eres bonita pero mentirosa Y conlleza a los hombres Siempre con mentira, mentirosa, mentirosa Eres bonita pero mentirosa Y conlleza a los hombres Siempre con mentira, mentirosa, mentirosa Amor, amor Y dices te quiero, te quiero mi amor Y dicen se amo con loca pasión Pero no lo dices con buena inmersión Porque tú no tienes, no tienes corazón Y dices te quiero, te quiero mi amor Y dicen se amo con loca pasión Pero no lo dices con buena inmersión Porque tú no tienes, no tienes corazón Y las palmas, y las palmas, las palmas, las palmas, las palmas Y las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas Seguimos bailando y seguimos gozando Mil horas Y esto que dice ¡Jueva, hey! Amor, amor Arriba, 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 arriba Todos, todos, todos Hace frío y estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra Yo me pregunto ¿Para qué se ven las quebras? Por un cojete en el pantalón Y vos estás a fría Como la nieve a mi alrededor Vos estás a blanca Que yo no sé qué hacer La otra noche te esperé Bajo la lluvia dos horas Mil horas Como un perro Y cuando llegaste me miraste Y me dijiste loco Estás mojado Ya no te quiero Y te sigo Como ya un sasorante Una estrella Una estrella roja Que todo se lo imagina Si te preguntan Como no me conocías No, no Con un cojete en el pantalón Vos estás a fría Como la nieve a mi alrededor Vos estás a blanca Que yo no sé qué hacer Y la palma La palma La palma La palma La palma La palma De todo 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 Seguimos allá Y seguimos gozando A decirme qué Y esto qué dice ¡Ah! ¡Qué, qué! Y la palma ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Cubia, cubia, cubia! ¡Sí! Amor, amor Y la palma La palma La palma La palma La palma De todo 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 Quieres a decirme qué Si no quieres estar contigo Voy aquí entre mis brazos Tienes que entender Lo que siento por ti Y tengo una razón Para seguir viviendo Tal vez Tienes otro amor Basta de jugar Basta de jugar Con mi sentimiento Basta de jugar Con mi corazón ¡Arriba, arriba! Basta de jugar Con mi sentimiento Basta de jugar Con mi corazón ¡Di, cosa, y cosa! ¡Di, cosa, y cosa! Y la palma De arriba, 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 arriba Todo ¡Cubia, cubia! Y la palma Las palma Las palma Las palma Las palmas De todo 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 Y arriba Con las palmas Las palmas Las palmas Las palmas Las palmas De todo Y seguimos bailando Y seguimos gozando Recordando bonitos clásicos Santafecinos Y dile tú ¿Y esto qué dices? ¡Amor, amor! ¡Y goza, y goza! ¡Arriba, las barricas, todos, todos, todos! ¡Cubia, cubia! ¡Santafecinos ¡Santafecinos, amor! ¡Dire tú! No estoy cansado de andar en los caminos Que entre tu destino mi vida marcó Quiero que se pasa bien Que no me pase una tarde de tu lado Tras tu desigado Tras tu desamor Hace saber Que yo he sufrido Llorando Tocenso Y en mi bolas Tico y en tu dolor Y que si de ella Se lo podría Y siento que Y las palabras Se vuelven a ti censadas Y van al fondo De mi corazón Por no saber Que cuando estuvo a su lado Entregando Parte de su fin Y todo su querer Y triste estoy yo Porque me siento culpable Y luchando Y toda tu triste Y todo su dolor Y con su movimiento Fultar con el cruz Dile que quiero Que fue el amor Y que yo sin él Me hagan no servir Me ha pasado tanto tiempo Y solo el recuerdo Ha vivido a mí Dile tú Dile tú Dile que si ella me falta Y yo no sé vivir Escucha, 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 escucha Y la palma se viva Palma se viva Todos, todos, todos Y la palma, la palma, la palma, la palma De todo, 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 todo ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Y ya todo, min arriba ¡Aquí estás, te ves! ¡Eh! ¡Eh! Y cuando est ever Que no me esperas por ti, otra vez más, por favor, que me besas pero sin ti Sabes bien, corazón, lo que significas en mí Que yo soy por ti, con mi cara, que yo soy por ti Y si lo estás, lo soy feliz, sabes bien qué significas en mí Corazón, lo que significas en mí, que yo soy por ti Dice, que como te quiero tanto, yo que tuve tantos amores Te juro que has embujado, te importa si es así Arriba No lo rompas a este estrujo mujer Quédate por siempre junto a mí Si es así No lo rompas a este estrujo mujer Quédate por siempre junto a mí Y la fama, 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 la fam Y arriba con las palmas, con las palmas, las palmas, las palmas, las palmas De todo, 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 todo Seguimos bailando y seguimos gozando Que levante la mano todos los cornudos esta noche De a uno, de a uno Bueno, seguimos gozando en la revancha ¿Y eso qué dice? Y las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, arriba, 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 arriba Y las palmas ¿Y eso qué dice? ¿Y eso qué dice? ¿Y eso qué dice? ¿Vas a sufrir? Y arriba con las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, de todo, 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 todos Seguimos bailando y seguimos gozando Que levante la mano todos los soludos esta noche Y los que se casan y se arrepienten de haberse casado Que levanten la mano Y los que nunca se arrepienten de haberse casado Y los que nunca se van a casar ¿Y esto qué dice? Y los que nunca se arrepienten de haberse casado Esa situación ya no aguanto más Y con mi opinión te quiero contar Cuando estoy a solas me pongo a llorar Y todo comenzó Y todo comenzó Y tu interrugión Ahorita conocí Y me descubró Y ya nunca más La pude dejar Esa situación No da para más Estoy con una Extraño a la otra Vivo corriendo Sobre el saltado Querido amigo Tras un consejo En los dos me brindan Todo su afecto Tranquilitas Y que no perderlas Pero mi vida Es un infierno En los dos me brindan Y la palma La palma La palma Salga arriba 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 ¡Fuertes, fuertes, fuertes, fuertes los aplausos! ¡Qué buenas noches! ¿Cómo están todos? El grito de las chicas enamoradas esta noche. ¿Dónde está? ¡Que levanten la mano todos los varones esta noche! ¡Que se la comen! Acá te enseguida. ¿Viste cómo te enganché, no? ¿Lo filmaste, no? Seguimos bailando, seguimos gozando, recordando. Bonitos clásicos. Ella dijo esto que hizo así, de esta manera. Y arriba con las palmas, las palmas, las palmas, las palmas de todos. ¡Ritmo! ¡Canción! Y sin malo, amor. ¡Fuertes, fúertes! Y canta vos, vive arriba, dice a ver. ¡Todo, todo, todo, todo! Y todos los minutos, yo estaba en la cocina, un abrazo por la espalda, y me pico al oído, de que le encanta ir a la cama, conmigo. Pero no quiere nada. ¡Fuertes, fúertes! ¡Fuertes, fúertes! Encerí un cigarro, y me pico al oído, de que le encanta ir a la cama, conmigo. Pero no quiere nada. Pero no quiere nada, nada, nada más. Quizás... ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, todos, todos! Y ella de voz, que lo que no eres mi amor. ¡Cumbia! Y arriba con las palmas, las palmas, las palmas, las palmas de todos Rino, pasión y seguimiento Y arriba con las palmas, las palmas, las palmas, las palmas de todos Seguimos bailando, seguimos gozando románticos Recuerdos de amor y es lo que dice Y las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas de todos Ritmo, pasión y seguimiento, amor Arriba, 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 arriba a todos Y cantamos a todos como dice a ver Y arriba con las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas de todos No necesito urgente que tú sepas de mis sentimientos Llego a casa, no te veo y tengo ganas de salir corriendo Mucho que la soledad y el silencio me abraza Mi alegría pasó, solo un recuerdo de amor No pasa Mi alegría pasó, solo un recuerdo de amor No pasa Palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas de todos Déjate, 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 que yo te vuelva a ver Y arriba con las palmas, las palmas, las palmas, las palmas de todos Ritmo, pasión y seguimiento, amor Y goza y goza Y lo que estamos, mira arriba, no se va a ver Todos, todos Llévame a la estación, espero que me vuelva a ver Ya no puedo evitar esta sensación de soledad Si así es como querés Yo me iré Muy, muy lejos Si así es como lo ves Solamente te pido algo Déjame, déjame Que te toque la piel La rúa Déjame, déjame Que yo te vuelva a ver Porque Y las palmas, las palmas, las palmas, las palmas de todos Arriba, 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 arriba Arriba las palmas, las palmas de todos Y bueno amigos Así de esa manera me estoy pidiendo con toda mi banda Muchas gracias a toda la gente linda de Sinaloa Por darnos la posibilidad de estar con todos ustedes Y de conocer a esta hermosa gente Que Dios se la aguante Que está disfrutando de nuestro show hoy en vivo Y nos vamos con este bonito clásico que bailó y cantó todo el país Pero como te extraño De vida mía Y las palmas, las palmas, las palmas de todos, 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 todos Y que bonito Rico Pasión Y sentimiento Amor Y le cantamos Con toda mi corazón Con toda mi corazón Como Toda la mañana Desde el canto No quiero tomar tus manos Sentirlas acariciarlas Y siempre me olvido Que te has visto Y siempre me olvido Me he tomado la mirada Y mi noche está tan fría Como te traigo vida mía Que con mi alma tan vacía Y tantas entregas apagaron Esa noche Que te iba Bueno Muchas gracias Y hasta la próxima Chau, 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 chau Fuerte, fuerte, fuerte Los aplausos Gracias, gracias por todo Lo dejamos ir a Miguel Ángel Le pedimos una más Una más Y no jodeo más Todos Vamos a hacer Vamos a hacer dos temitas Vamos a hacer dos temitas Ahora voy a presentar Un cantante que se quiere con todo Una promesa La mano de De amigo Roger Un fuerte aplauso para Roger Al conista de Rodrigo Acá lo tenemos, mirá Vamos Genio Está presentando un cantante Vení, maestro Presentate acá Con toda la gente Que te va a querer Dentro de muy prontito Porque se viene con todo Para el perro Para el gato Y para todo Miau Hola, buenas noches La gente de Silanoda ¿Cómo están? ¿Todo bien? Vamos a seguir bailando De la mano a los muchachos acá De bien, Ángel Vamos a darle Eso ¡A bailar, a bailar! ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia! ¡Arriba las palmas, todos! ¡Y las palmas, las palmas, las palmas! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Cumbia, cumbia! ¡Canta, feste y amor! ¡Y los tratamos todos! ¡Cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia! ¡Upa, opa! Un fuerte aplauso dentro de un poquito En todas las radios de todo el país Y ahora sí, ahora sí me voy a despedir con todos ustedes Todos los teléfonos arriba, todas las linternas Firmando esta parte con este bonito clásico que lo vamos a despedir Porque es un tema que bailó y cantó todo el país Muchas gracias, Dios me libre Los teléfonos arriba, vamos Todos los teléfonos Cumbia, cumbia, cumbia Y esto que dice así Vamos, amor Muchas gracias, Sinaloa Y para toda la gente, ¿viste? Y arriba con las palmas, las palmas, las palmas De todos Ritmo, pasión Y sentimiento, amar Y ya estamos muy arriba, dice, a ver Dos, dos Diste amor, pero no quiero ¿Cómo? Por impedirte, por eso Dios me libre Y con miedo de perder Arriba, dos Y si se sonríe más Y el cumbia, que en mi corazón Y si se sonríe más Por eso Dios me libre Y en mi corazón Y de nuevo Y cantamos Todos Y de nuevo Te amo Pero cuando te veo, mi corazón estalla Por eso yo no quiero oírte y mirarte Mejor que continuemos como estamos Yo no quiero volver Dios me libre de este amor Pero igual te amo Amor, amor, dices que le amas Muchas gracias, y si hasta la próxima Verdad, gracias, Sinaloa, gracias Chau, chau Así pasó El subvertido El cuerpo más inconsejido Chau, 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 chau Hasta la próxima Chau, gracias 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 Gracias